Hola queridos amigos, quizás les llama la atención que ustedes en su caso no estén con un dedo en la nariz en este momento, ¿verdad? ¡Qué casualidad! Pues yo les invito a que inmediatamente se pongan un dedo en la nariz como estamos haciendo nosotros y es moda y ya se usa en tantos países internacionales estar así y ustedes ni que sabían nada, queridos amigos, si no es que viene uno y les ilustra y les enseña la moda, entonces, porque lo que es mala educación es estar con los dos dedos en la nariz pero con un dedo en la nariz se re te gusta últimamente, entonces vamos a hacer un juego, ¿por qué esto estamos así? porque es un juego de puercos, de chanchos como se le dice en otros países a los chanchos que se le dice en otros países a los puercos preparados entonces ustedes en su casa, hagan así cada uno un poquito, no sea cosa y entonces se toman todos acá de los muslos, así, hola queridos compañeros, hola queridos amigos y yo siempre les digo a los chicos cuando les digo, nos ponemos en posición de puerco, cara de puerco, olor de puerco bueno, ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ¡qué horror! bueno preparados para empezar con este juego que pasaremos a realizar si tu puerco engorda, hazlo adelgazar, no le des a su... permítame compañeros, como ven es pie adelante, pie atrás, un paso adelante, un paso atrás, paso adelante lo están haciendo en la casa, como el país, un paso adelante, un paso atrás entonces, preparados todos para empezar, queridos amigos, dice si tu puerco engorda, hazlo adelgazar, no le des a su carne, salsa, ni pan oin, 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 oin ¿Qué dice así? Porque lo vamos a repetir de nuevamente, nada más que a ritmo. Preparados, más rápido, todos un poquito más cerca, nada más. Un poco más cerca, un poco más cerca, no tanto, un poco más lejos, un poco más lejos. No tanto, un poco más cerca, un poco más cerca, no tanto, un poco más lejos, un poco más cerca. ¿Listos? ¿Preparados en la casa? Un poquito más rápido. Si tu puerco engorda al adelgazar, no le des azúcar, ni salsa ni pa. Es un cerdo ese chancho, es un cerdo ese chancho. Oin, 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 oin. Si está gordo, hazlo adelgazar. Si está gordo, hazlo adelgazar. Oin, 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 oin. Saludos, oin, oin. Ahora sí. Y unas cosas, amigos, este juego se los enseñamos porque somos buena onda, pero no van a aprenderse lo que después lo sepan ustedes en secreto.